¿Qué expresiones necesito saber para aprobar el DELE? ¿Cuántas expresiones existen en español? ¿Dónde puedo estudiar estas expresiones para aprobar el examen? ¡Hola a todos! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online, ¡sí! Y en el vídeo de hoy, os voy a ayudar con algo bastante interesante. Y es que hoy vamos a hablar de expresiones que podéis encontrar en el examen DELE. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! ¡Hola a todos y bienvenidos! Bueno, os quiero hablar de la tarea número 4 de la comprensión auditiva del examen DELE, en concreto el nivel C1, aunque, ¡aunque! Estas expresiones se pueden escuchar en otros niveles, como por ejemplo el C2, o el nivel inferior, el nivel B2. Incluso también se podría escuchar alguna en el B1. No lo descarto. Bueno, el motivo por el que quiero hacer este vídeo es porque ayer estaba trabajando con uno de mis estudiantes, y estábamos preparando la tarea número 4 del DLE C1, comprensión auditiva. No sé si lo sabéis, pero en esta tarea tenéis unos 10 diálogos bastante breves, y después tenéis una pregunta con 3 respuestas posibles. Lo que hacen en este examen, en esta tarea, la tarea número 4, es jugar un poco con el significado de las expresiones que escucháis en el audio. Y después, en las respuestas, os van a dar la respuesta correcta, una de ellas, pero esta respuesta va a estar reformulada de otra forma. ¿Vale? Eso quiere decir que, básicamente, significa lo mismo que la expresión que habéis escuchado en el audio. Y ahora, os voy a dar algunas de las expresiones que podéis escucharlas en un examen DELE, y si no me creéis, debajo en la descripción, os voy a dejar la tarea número 4, que tiene el Instituto Cervantes en su web, del DLE C1, y os voy a dejar el audio y las respuestas. Así que, cuando terminéis de ver este vídeo, y hayáis escuchado, y aprendido todas las expresiones, quiero que vayáis a la actividad, ¿vale? Y la preparéis, y hagáis la actividad. Ya veréis como no me equivoco, y como estas expresiones son bastante útiles. Eh... Eh... Sí, pero ¿cuántas expresiones hay? Bueno, en español existen muchísimas expresiones, refranes, etcétera. Pero sí que es verdad que, si vais a hacer un examen DELE, normalmente vais a encontrar las expresiones un poco más formales, ¿vale? Con un poquito más de carácter oficial. No vais a encontrar, digamos, expresiones callejeras, por así decirlo. Estas expresiones no suelen salir en un examen DELE. Aunque, si queréis aprender expresiones callejeras, justo por aquí, os voy a dejar un enlace de un vídeo que hice, con varias expresiones callejeras, que seguro que os gustan bastante. Bueno amigos, y vamos a empezar directamente. La primera expresión que os quiero enseñar, que la he escuchado en el audio, y no me he dado cuenta, pero es, Ni que decir tiene. Ni que decir tiene es una forma de afirmar algo. Cuando decimos, Ni que decir tiene, básicamente estamos diciendo que sí, que es evidente que sí. No hace falta preguntarlo. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad que estáis trabajando en una empresa, y os ofrecen hacer un contrato con otra empresa, y le preguntas a tu jefe. Oye... Bueno, oye no. Disculpe, señor X. ¿Vamos a firmar el contrato con la otra empresa? Ni que decir tiene. ¡Evidente! Por supuesto que sí. Otra expresión, aunque en realidad no es una expresión, pero es una forma de hablar, es tener pros y contras. Seguro que lo habéis acertado todos. Tener pros y contras significa tener ventajas y tener desventajas. Punto. Si estáis haciendo la tarea número 1 del DLB2, con expresión Interacción Oral, donde tenéis que analizar una serie de propuestas, ahí podéis utilizar esto. Podéis decir, ¡Oh! Esta propuesta tiene muchos pros y muchos contras. Es interesante, es una forma alternativa de decir que tiene ventajas y desventajas. Y es una forma oficial, reconocida, no vais a tener ningún problema. Otra expresión que he escuchado cuando estaba haciendo esta tarea, es estar sobre aviso. Estar sobre aviso, básicamente, significa estar alerta. Yo, por ejemplo, estoy esperando una llamada muy importante, tengo el móvil justo aquí, en sonido, y estoy sobre aviso, porque estoy alerta por si suena mi teléfono móvil, para coger la llamada y responder, porque es muy importante. Otra expresión, quizás un poco difícil, porque si la intentas traducir a tu idioma, a lo mejor no la encuentras, o no la traduces literalmente, pero es la expresión No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Los españoles utilizamos esta expresión cuando hemos pasado, quizás, por una situación difícil, pero de esa situación difícil, hemos obtenido algo positivo. No hay mal que por bien no venga. Es una forma, un poco, digamos, optimista, o una forma de animar la realidad, de ver las cosas por el lado positivo. ¿Vale? Siempre hay que ser positivo, recordadlo. La siguiente expresión, y muy divertida también es Estar loco por hacer algo. Yo estoy loco por publicar este vídeo, y que podáis aprender todas las expresiones que hay en él. Exacto, amigos. Estar loco por hacer algo, pues básicamente significa que estás como impaciente por hacer algo. Yo, por ejemplo, estoy loco por visitar Tailandia. Me muero de ganas por visitar Tailandia. Tengo muchas ganas. Estoy impaciente por visitar Tailandia. Otra expresión que os voy a enseñar es tener algo claro. Esto puede estar un poco relacionado con cuando algo está claro, o no está claro. Tener algo claro, significa que tú tienes una idea de lo que te están explicando. Por ejemplo, yo tengo claro que me encanta enseñar español. No hay duda. O por ejemplo, no tengo claro cómo funciona el Bitcoin. Al decir no tengo claro cómo funciona el Bitcoin, por ejemplo, significa que no sé realmente. Tengo conocimientos, un poco, pero no tengo claro cómo funciona. No termino de entender cómo funciona. Significa que tienes o que no tienes dudas. Otra expresión que he escuchado en el audio, y si hacéis la actividad, la vais a escuchar también, es... Ya está bien, ¿no? Cuando, en español, normalmente utilizamos esta expresión con un tono un poco enfadado. Ya está bien, ¿no? Pues amigos, cuando utilizamos esta expresión, ya está bien, ¿no? Lo que estamos expresando es que estamos hartos de algo. Por ejemplo, no queremos seguir escuchando hablar de algo, o simplemente queremos cambiar de tema. Por ejemplo, Imaginad que estáis escuchando todo el día noticias de Trump, 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 Trump... Ya está bien, ¿no? Ya estoy harto de Trump. Una expresión más, casi la última, porque después os voy a enseñar una que me ha gustado mucho, que me ha dicho un alumno, y es la expresión Parece mentira que... y añadimos un subjuntivo. Por ejemplo, Parece mentira que sigas hablando de este tema. Bueno amigos, según como utilicemos esta expresión, ¿vale? Podemos expresar cierto enfado, cierto enfado con la persona con la que estamos hablando. Por ejemplo, Parece mentira que hayas suspendido el examen cuando habíamos estudiado tanto. Está expresando cierto enfado. No tan directo como en la expresión anterior, pero está relacionado con el enfado que puede expresar una persona. Y por último, amigos, una expresión que me dijo un estudiante ayer, que la escuchó haciendo otro examen, también la tarea 4, de la comprensión auditiva, y es la de arrimar el hombro. Mmm... Arrimar el hombro. Arrimar el hombro significa ayudar o colaborar en algo. Por ejemplo, si tú arrimas el hombro en tu casa, significa que colaboras en las labores de tu casa. Colaboras, a lo mejor, económicamente en tu casa. Por ejemplo, yo cuando estudiaba en la universidad, trabajábamos por grupos, y había un compañero que nunca arrimaba el hombro. Ese compañero sacó un cero, porque no ayudaba al grupo. Arrimar el hombro, básicamente, significa ayudar o colaborar. Bueno, amigos, ya hemos terminado con las expresiones que podéis encontrar en un examen DELE. Obviamente, no son todas las expresiones que vais a encontrar. Hay miles, muchísimas expresiones, o muchos tipos de expresiones. Yo, conforme siga trabajando con mis estudiantes, y siga trabajando diferentes exámenes, voy a seguir subiendo más vídeos, ¿vale? Pero de momento, estas son las que he visto en el examen que tiene el Instituto Cervantes en su web. Abajo os dejo los tres enlaces, el de la tarea, el del audio, y ya si queréis también las respuestas, para que veáis que realmente en esta tarea juega mucho con los sinónimos, y el cambio de significado. Bueno amigos, si estáis preparando el examen DELE, justo por aquí, bueno, por aquí abajo, os voy a dejar mi página web, por si queréis dar clases conmigo para preparar este examen, para que podáis acceder y ver cómo dar clases conmigo. Bueno amigos, y por último, decir que, si conocéis más expresiones como estas, o por ejemplo, queréis compartir alguna expresión que os gusta mucho, que habéis aprendido cuando habéis estado en España, o que simplemente conocéis, porque estáis estudiando español, por favor, por favor, dejadla en los comentarios, así otros estudiantes pueden ver estas expresiones y les pueden servir de cara al examen. Y nada más amigos, no olvidéis suscribiros, justo por aquí, o más o menos a la altura de mi cara, ¿vale? Os voy a dejar el enlace para que podáis suscribiros, y espero veros próximamente. ¡Hasta luego!